Abre María Purísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga la vida y que María les guarde siempre. Bienvenidos a esta cita de amor que tenemos con el amado todos los días a las 7 de la noche para rezar el Santo Rosario. Mis hermanos y mis hermanas, ofrezco este Santo Rosario al Sagrado Corazón de Jesús por todos y cada uno de ustedes para que a través del corazón inmaculado de la Virgen María, Dios escuche nuestra oración. Quiero unir a esta intención todos los enfermos, los oprimidos, los hermanos que están pasando por diferentes problemas y dificultades, los hermanos que nos han escrito a través de las diferentes redes sociales pidiendo oración, los hermanos que están siendo atacados directamente por el enemigo, aquellos que ya perdieron la fe, la esperanza, aquellos que se sienten inmersos en medio de la depresión, la soledad, la angustia, el miedo. Hoy rezo por todos y cada uno de ellos, que el Señor tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Ahora mis hermanos, con esas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón, yo los invito a que juntos recemos este Santo Rosario frente a Jesús Sacramental. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban, a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santa y María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy viernes son los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación. Divina donde el mal. Amén. Al llegar al huerto, Jesús dijo a sus discípulos, Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvió al lugar donde estaban Pedro, Santiago y Juan. Los encontró dormidos y le dijo a Pedro, velen y oren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se retiró para repetir su misma oración al Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los apóstoles seguían dormidos sin caer en la cuenta de lo que pasaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En su angustia mortal, Jesús oraba y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, suplica con enternacedora insistencia, agoniza y suda sangre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue hacia los discípulos y les dijo, levántese, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Judas se acerca a Jesús para besarlo. Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Precisamente porque quiere cumplir la voluntad del Padre, Jesús no quiere que lo defiendan ni sus discípulos ni los ángeles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. El segundo misterio que contemplamos es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. Llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote Caipás, donde estaban reunidos los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote pregunta solemnemente a Jesús si él es el Mesías. Jesús le responde, sí lo soy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y exclama, hablas temado, es reo de muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le escupieron, le dieron bofetadas y se burlaron de él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El consejo de ancianos con los sacerdotes y escribas, llevaron a Jesús, atado ante Pilate. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gritaban los judíos. Este hombre se opone a que se pague el tributo al César y dice que él es el Mesías Rey. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es declarado inocente por Poncio Pilato y sin embargo es condenado a un escarmiento, la flagelación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, nuestro Dios y Señor, es golpeado, profanado, convertido en el objeto de burlas y chistes del cuartel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tormento de la flagelación es muy cruel. La espalda del Señor, los brazos y las piernas se desgarran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él soportó nuestros sufrimientos y dolores. Por sus llagas hemos sido curados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Señor, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. De el COVID-19. Líganos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. El tercer misterio que contemplamos es la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Los soldados romanos se muestran especialmente feroces con aquel judío llamado Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le ponen un viejo trapo rojo como si fuera un manto real, una caña en la mano como si fuera un cetro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le clavan en la cabeza una corona de espinas, la sangre corre por doquier. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los soldados romanos se arrodillan ante Jesús y le dicen, Viva el Rey de los judíos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sufrimiento, humillaciones, golpes, burlas, todo esto es padecido por nuestro Señor Jesucristo en completo silencio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato presentó a Jesús ante los judíos. Ellos gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo lo sufrió en silencio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato trataba de liberar a Jesús, pero los judíos le gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato se lavó las manos y lo entregó a los judíos. Estos gritaron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. De el COVID-19. Líbranos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado, con vida más santísima. El cuarto misterio que contemplamos, Jesús carga con la cruz a cuestas. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágale tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Rodeado por la multitud, todo ensangrentado y sudoroso, desfigurado su divino rostro, Jesús carga con su cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús agradece la compasión de las mujeres, sin embargo les dice, hija de Jerusalén, no lloren por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y prosiguen, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán, dichosa las estériles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María descubre a su Hijo queridísimo detrás de aquel rostro desfigurado. ¡Qué dolor tan grande el de aquella madre! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es despojado de sus vestiduras, ya que se le habían pegado al cuerpo sobre las llagas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los que lo crucificaron se repartieron los vestidos de nuestro Señor echando suerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya está todo preparado para el momento más sublime, la crucifixión del Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. El quinto misterio que contemplamos es la crucifixión y muerte de nuestro divino Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro plan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sin ninguna compasión, Jesús esclavado en la cruz. El dolor es agudísimo. Así cumple Él, la voluntad del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Santísima Virgen participa de los dolores de su Hijo como verdadera esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Benditos pies de nuestro Señor, ahora cruelmente traspasado. ¿Cuántos caminos recorrieron para buscar a la oveja perdida? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús decía desde la cruz, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un ladrón rogó, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús gritó con voz potente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde la cruz el Señor dice a la Virgen María, mujer, ahí está tu hijo. Luego dice a Juan, ahí está tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dándose cuenta de que su misión ha terminado, Jesús dice, todo está cumplido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sacrificio de Cristo en el Calvario anula los sacrificios del Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente nuestro Señor lanzó un grito y diciendo, Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu, espiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Jesús. Amén Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Oramos por las intenciones del romano pontífice, el Papa Francisco, y reclamamos para nosotros y los familiares difuntos, las benditas almas del purgatorio, las indulgencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen, Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen, Purísima y Castísima, durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen, Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflame. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Virgen, Madre, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, o Virgen María concebida sin pecado original, rogad por nosotros los pecadores que recurrimos a vos. Letanías a la Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Intacta. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre del redentor, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, María Rosa Mística, María Rosa Mística, María Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta del Cielo en cuerpo y alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, y Reina de la Paz. Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia a nosotros y danos la paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no exprese las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perfecta. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, las benditas almas del purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Esta salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedida, María Santísima. Oremos, te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que así como por el anuncio del ángel Gabriel, conocimos la encarnación de Jesucristo, tu único Hijo, por su pasión y por su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedida, María Santísima. Adoremos al Señor y pidámosle al Señor a través del corazón de la Virgen María, que sea Él sanando y liberando nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi sangre. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname con Dios. Con tu presencia lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor, Espíritu de Dios. Libera mi vida, libera mi alma, libera mi ser. Libera mi vida, libera mi alma, libera mi ser. Libera mi, libera mi, con tu presencia, libera mi, libera mi, con tu poder. Libera mi, libera mi, libera mi, con tu poder. Libera mi, libera mi, con tu presencia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Unge mi alma, unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme, ungeme con tu presencia. Ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu poder. 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 tu espíritu, ven espíritu divino ven espíritu de amor ven a nuestra vida oh mi Dios que te necesitamos ven a nuestra vida oh Dios ven oh y alabandere beke alabasai alabandere oh raband alalayere alabandere beke alabas oh rebequendere beke alabandere oh y alabandere beke alabas oh y alabandere beke alabandere oh y alabandere beke alabas gloria, gloria a ti oh mi Dios derrama tu espíritu Señor derrama tu espíritu Señor derrama tu espíritu mi amor derrama tu presencia santa, ven hermoso Dios ven hermoso Dios ven bendito Dios ven, ven ama nuestra vida ven, ven y fluye tu gloria ven, ven y fluye tu santo espíritu ven, ven hermoso Dios 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 ven, derrama tu espíritu ven, ven hermoso Dios ven hermoso Dios ven, ven hermoso Dios Derrama tu espíritu Señor, derrama tu espíritu en este momento Señor, ven, hoy te lo clamamos Señor, como te lo clamaban tus apóstoles, bendito Dios, ven hermoso Señor, ven a través del corazón de la Virgen, ven hermoso Dios, ven en este lugar, ven y unge este lugar, unge este lugar. Te lo pedimos, bendito Dios, unge el techo, el piso, puertas, ventanas, paredes, el ambiente, el aire que respiramos, unge nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios, nuestro cuerpo, ven y recorres Señor, cada parte de nuestro cuerpo, con el poder de tu espíritu, bendito Dios, derrama tu gloria sobre todos y cada uno de nosotros, bendito Dios. Ven hermoso Dios, ven, ven, ven hermoso Dios, ven te lo pedimos, ven, 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 fluye tu presencia, fluye tu gloria sobre nuestras vidas, ven, ven hermoso Dios, ven hermoso Rey, oh Rebeque, alaba, anda alaba, tú alabasai, alaba, ven hermoso Señor, ven, ven hermoso Señor, ven, ven hermoso Señor, ven. Ven hermoso Señor, ven, ven hermoso Señor, ven, ven hermoso Dios, ven, ven divino Dios, ven, ven divino Dios, ven, ven divino Dios, ven, ven divino Dios, ven, ven. Ven que te necesitamos, ven, ven Ven que te anhelamos, ven, ven Ven que te adoramos, ven, ven Ven que tenemos hambre de ti Deseos de ti, anhelos de ti Ven hermoso Dios, ven Ven hermoso Dios, derrama tu presencia Señor Sobre cada hijo, sobre cada hija Que está clamando tu presencia Que está rogando Señor Delante de tu trono celestial Y yo te lo pido, oh mi Dios Hazme un instrumento tuyo Señor, hazme un instrumento tuyo Señor, hazme un instrumento tuyo Señor, hazme un instrumento Como una eljada en tus manos Como una flecha en tus manos Bendito Dios Oh rebequea la banda, ven hermoso Señor Toma mi vida, toma mi misterio Señor Tómalo todo, es tuyo, te pertenece Señor Hazme un instrumento Señor En sanación y en liberación para tus hijos Hoy como sacerdote de tu iglesia católica Bendito Dios, te lo pido Señor Hazme un instrumento de tu iglesia Señor En este instante, tómame Bendito Dios, úngeme Señor Arrebátame, bendito Dios Dame la palabra necesaria Para edificar el cuerpo Y la vida de cada hijo Y de cada hija tuya Señor Que en este momento están escuchando esta oración Bendito Dios, yo te lo pido en este instante Señor De la cabeza a la punta de los pies Revístelos con tu fuego Revístelos con tu amor Revístelos con tu misericordia Bendito Dios de la gloria Toma a cada hijo Toma a cada hija Toma en este momento En este instante Señor Comunícales tu espíritu Bendito Dios de la gloria Bautízalos, llénalos Bendito Dios Llena en este momento Tus vidas Bendito Dios Y si encuentras algún vacío En ellos Señor Llénalos Con el poder de tu espíritu Señor Llena y arranca de raíz Toda enfermedad Y toda dolencia Hoy yo oro Específicamente Señor Por el sistema emocional Bendito Dios de la gloria Todo lo que esté dañando Señor Las emociones Del sistema nervioso Bendito Dios Pon tu mano bendita Y sana Señor Sana y reprende En este momento Señor Rompete lo pido Arranca de raíz Toda depresión Bendito Dios Toda soledad Bendito Dios Todo miedo Bendito Dios Toda angustia Bendito sea Señor Sana en este momento Bendito Dios De la gloria Y llena con tu espíritu Cada vacío que hay Bendito Dios Mira cuantas mujeres Y cuantos hombres Bendito Dios Están anclados En el pasado Señor Porque algo les hicieron O vivieron Señor Y están ahí viviendo Señor En su pasado Torcuoso Oscuro Difícil Doloroso Señor Herido En este momento Yo te lo pido Bendito Dios De la gloria Pon tu mano santa Señor Arranca toda ancla Que los tengan En el pasado Bendito Dios De la gloria Sana Señor Todo momento difícil Todo momento doloroso Bendito Dios De la gloria Que haya marcado El corazón De estos hombres Y de estas mujeres Yo te lo pido A través del corazón De la Virgen María Toca Señor Oh Rebeque a la banda La batía A la vasaya A la banda Rebeque Todo demonio Que esté agarrado De esta herida Emocional Del pasado Repréndelo Señor Expúlsalo Oh Rebeque A la banda Dios me muestra En este momento Personas Que están luchando Contra la depresión Han tomado medicinas Y la medicina No ha hecho nada Dios hoy Te está sanando Yo veo la mano De Dios Sobre ti En este momento Estás temblando Estás sudando En este momento Estás siendo tocado Tocada Por el poder Del Espíritu De Dios Oh Rebeque A la banda Depresión sale En este momento Dios está dignando Sanar a una mujer De la diabetes Oh Rebeque A la banda La batía La vasaya Usted estaba asustada Por esta terrible enfermedad Ya se estaba Poniendo De otro color Ya estaba cambiando Ya estaba abusando Ya estaba creciendo Pero Dios me dice Que te diga Que Dios te está sanando En este momento Ya no necesitarás Nada De ninguna medicina Porque Dios Te está sanando En este momento Y lo vas a ver Y lo vas a sanar En el nombre De la muerte De Nazaret Un milagro En esta persona Oh Rebeque A la banda La batúa La basanda La va Una mamá Que tiene una niña De seis o siete años Tu hijas Tiene mucho miedo En la noche Sientes sombras Personas Que caminan Hoy Dios Dios está liberando Tu casa Oh Rebequea La banda No está siendo tocado En su corazón Usted ha sufrido Usted ha sufrido Tres intentos De infarto El cuarto Va a ser Suminante Pero Dios Está sanando En este momento Oh Rebequea La banda La batía La basa Hay una familia Que tiene un familiar Perdido Dios me dice Que les diga Que ustedes van a saber Noticias de su familiar Pero su familiar No va a aparecer Porque ya no está En este mundo Pero ustedes van a tener Noticias de él Hay un hombre Que quiere dejar A su esposa Y usted acaba De pedirle al Señor Luz Dios me dice Que le diga No lo haga hermano No lo haga No se vaya de su casa No se vaya de su hogar No cometa este error Luche por su esposa Luche por sus hijos Luche por lo suyo Luche por su familia Oh Rebequea Hay un sacerdote Que en este momento Está siguiendo su oración Y usted se pregunta Yo que hago aquí Escuchando a este hombre Y Dios me dice Que te diga Que le está tocando Tu corazón Está renovando Tu ministerio sacerdotal Estabas en crisis Estabas en noche oscura Del alma Estabas pasando Por crisis sacerdotal Vocacional Ministerial Eclesial Pero Dios te está tocando De padre Dios te está tocando Porque tú eres Predicero Sacerdote eterno Según el rito De milquise Oh Rebequea Porque Jesucristo Ha compartido Sus sacerdotes Conmigo Y lo que Dios Ya nunca lo quita Nunca lo quita Román En este momento Usted cree Usted cree En que tu vocacional También está pensando Está pidiendo discernimiento Si usted sabe No se sabe Del convento Dios me dice No lo hagas No lo hagas No lo hagas Continúa con tu vocación Adelante 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 Y yo he puesto Mis ojos sobre ti Hay unos líderes carismáticos Que sienten Que su comunidad Se está acabando Por causa de este virus Pero Dios me dice Que les diga Que apenas pase esto Y se puedan reunir Van a haber multitudes 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 Que van a llegar A su ministerio Una persona Que usted siente Como punzones Sobre su cuerpo En diferentes partes De su cuerpo Usted siente Que lo chuzan Que siente usted Como una zozobra Una angustia Dios me dice Que les diga Que hay un muñeco Que está enterrado Con su nombre Con fecha de nacimiento A través del vudú Pero hoy El Señor Está enviando A San Miguel Arcángel Que con su espada Desembainada De fuego Rompe Ese muñeco Se quema Y tú eres libre Libre Nunca más Volverás A sentir esto Hay una persona Que al lado De su cama Se para en la sombra Y usted no sabe Qué hacer Ha ido a buscar sacerdotes Ha ido A diferentes partes Y no han podido Pero Dios me dice Que le diga Que hoy Tu casta Está siendo liberada Hoy tu casta Está siendo liberada Tú y tu casta Me servirán Oh Rabande Hay una mujer Que usted le está Haciendo brujería A su propio esposo Porque una amiga Según eso Le dijo Vea Haz esto Y haz aquello Para amarrarlo Y usted lo hizo Eso le está Haciendo daño A su familia En el nombre En el nombre del Señor Rompa Corte Desbarate Todo lo que haya hecho Expulse todo esto De su casa Quémelo Oh Rebeque Que Dios Está dándote Una oportunidad En este momento Tu esposo Y tú serán felices Después de que rompas Estas múltiples brujerías Hoy Una mamá Muy angustiada Por su hija Su hija Se está tornando Muy rebelde Está teniendo Malas actitudes Pero Dios Hoy está tocando A esta jovencita Yo siento En el corazón Hay unas personas Que están siendo Bendecidas En su vida económica Hay personas Que no tenían empleos Dios me dice Que les diga Empleos Para esas personas Que es una gran Bendición económica Para otras Ustedes están pidiendo Eso al Señor Han pedido Señor Bendice Bendice A mí el don De la prosperidad A mí el don Señor De la bendición Dios ha escuchado Tu oración Te está dando Te está dando Te está dando Cuida lo que Dios te da Cuida lo que Dios te da Y no te olvides De los pobres Hay una persona Que los enemigos Están tendiendo Una trampa terrible Pero hoy El Señor Me dice Que ahí mismo Van a caer ellos No van a llegar Hasta ti Bendito sea Mi amor Mi Dios Dios está liberando Gente de accidentes De calamidades Terribles Hay un atentado Que van a hacer Con una persona Pero Dios Hoy está liberando Liberando a esta persona Usted se va a dar cuenta Bendito sea Señor Muéstrame 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 Una mujer Que usted quiera abortar No lo haga No lo haga No lo haga Dice el Señor No lo haga Esa criatura Va a ser de gran bendición Para usted En su futuro No lo haga No lo haga No lo haga No lo haga Por el amor de Dios Por lo que más quiera No lo haga Bendito sea Mi amor Te alabo Y te bendigo Y te glorifico Por tu amor Y tu misericordia Señor Gracias 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 por mostrarme Bendito Dios Tantas maravillas Gracias mi amor Te alabo Y te bendigo Y te glorifico Te doy gracias Por tu amor Y tu misericordia Bendice a todos Y a cada uno De tus hijos Sana a los enfermos Libera a los oprimidos Señor Protege a aquellos Que están pasando Por dificultades Y por necesidades Virgencita María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega E intercede Por nosotros Y gracias Madre Por tu valiosa Intercesión Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban Y alaban Yo creo Jesús mío Que estás En el altar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Oculto Oculto En la hostia Te vengo A adorar Bendito 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 Y alaban Y alaban Y alaban Dios Mi consuelo, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera, quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Quien te amara tanto que de amor muriera, nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo de leite, oremos. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos conceda benedad de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibimos la bendición con Jesús sacramentado. La bendición con Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios. 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 Inmaculado Corazón de María, detente enemigo, del COVID-19, Ave María Purísima. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Ave María Purísima. Mi pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este Santo Rosario, rezado por todos ustedes con mucho amor, pidiéndole al Señor que cumpla los deseos más íntimos de sus corazones. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a continuar con la lectura de los Salmos. Vamos a entrar en el Salmo 3, Dios lo permite. Recuerden que hoy en la misa escuchamos, mis hermanos, como primera lectura, la segunda carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, donde dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá que sufrir persecuciones. Y nuestro Señor Jesucristo había anunciado estas persecuciones en las bienaventuranzas, cuando pronunció las maldiciones, ahí en San Juan capítulo 6, versículo 26, o cuando Pedro le preguntó que aquellos que hayan abandonado todo por amor a él, ¿qué tendrán? El Señor le dijo, pues, 100 veces más en esta vida con persecuciones y en la próxima vida, la vida eterna, las persecuciones muy propias del reino. Cuando empiezan las persecuciones, ¿qué tenemos que hacer? O sea, cuando usted esté siendo perseguido o esté siendo perseguida por amor a Cristo Jesús y por el Evangelio, usted puede hacer dos cosas, callarse y orar. No, puede hacer absolutamente nada más. No se defienda porque su defensor es Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que orar y callar, entregarle al Señor Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si está cometiendo alguna injusticia, que tenga que ver con un delito, usted tiene que ir a las autoridades. Usted tiene que poner la caución con las autoridades. Si su vida está en juego, está siendo amenazado o hay alguna cosa que sea un delito, tiene que acudir usted a las leyes humanas. Pero si son persecuciones, que se levantan por su ministerio, una cosa y la otra, callar y orar en el nombre del Señor, porque nuestro defensor es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, con este prisma, con esta posibilidad que les estoy hablando, vamos a leer el Salmo tercero. El Salmo tercero es un salmo escrito por el rey David. Dicen algunos que cuando David escribió este Salmo, estaba huyendo de su hijo Absalón porque lo quería matar. Esto es impresionante, mis hermanos. Qué persecución tan dura estaba viviendo el rey David. Y este Salmo es un Salmo para rezar en las mañanas. Cuando uno se levanta, mis hermanos, y quiere uno rezarle al Señor, este Salmo tercero es un Salmo muy bonito para la oración de la mañana. Dice el Salmo tercero, Señor, son tantos mis enemigos, tantos quienes se alzan contra mí, tantos los que de mí dicen, no tienen salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, quien me enaltece. Cuando clamo al Señor, Él me responde desde su monte santo. Me acuesto y me quedo dormido. Me despierto porque el Señor me sostiene. No temo a esa ingente multitud que me ha puesto cerco por doquier. Ponte en acción, Señor, sálvame, Dios mío. Tú que golpeaste la maquilla de mis enemigos, tú que rompiste los dientes de los malvados, la salvación viene del Señor. Que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vean, mis hermanos, qué hermosa esta traducción de la Biblia carismática. Me encanta a mí esta traducción, aunque yo estudio más la Jerusalén, que es una traducción más fiel, pero esta traducción es muy hermosa. Vean, como dice el Rey David, me acuesto y me levanto porque el Señor me sostiene. Y dice algo bien bonito, la salvación viene del Señor. Si usted está siendo perseguido, si usted está siendo injuriado, si usted está siendo calumniado, si están pasando por problemas, por dificultades, no se preocupe que la salvación viene de Dios. La salvación viene del Señor. Y el Señor que te sostiene es el que te va a levantar, el que te va a dar la victoria. Tú solamente calla y ora, sostente en el Señor y pida al Señor que sea tu escudo y que sea tu fortaleza. Y vas a ver la luz de Dios brillar en tu vida, en tu corazón. Y vas a ver cómo el Señor cumple este salmo en tu vida, porque Él es el que te sostiene, porque Él es el que te salva. Le damosle al Señor que hoy nos dé esta fortaleza para nosotros seguir encontrándonos con Él todos los días en la mañana. En la mañana buscar al Señor a través del corazón de la Virgen María, entregarle nuestra vida y pedirle al Señor que Él nos dé la victoria y que Él sostenga nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este Santo Rosario. Antes de irme, les recuerdo, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, suscríbase activando la campana. Si usted quiere conocer los artículos religiosos que mueve el Padre Bernardo, puede visitar la página oficial www.padrebernardomoncada.com y se les hará llegar hasta la comunidad de sus hogares. Mis hermanos, les recuerdo también la campaña Un Dólar para la Evangelización. Recuerden que queremos crear un canal católico de evangelización transmitido por YouTube y estamos acudiendo a su generosidad. Un dólar, una vez en su vida, para la evangelización. Si Dios lo permite, mañana tendremos el Rosario de Aurora. A las 5 de la mañana nos encontraremos por este canal para poder rezar el Rosario y celebrar la Santa Eucaristía en honor al Inmaculado Corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. De igual manera va a haber misa a las 12 del día, Coronilla a las 3 de la tarde, Rosario a las 7 de la noche y las completas a las 10 de la noche. Pero mañana, por ser primer sábado de mes, tenemos el Rosario de Aurora. Ya en esta pandemia hemos completado el tercer mes de estar aquí con ustedes, mis hermanos. Yo creo que ya pronto nos vamos a ir despidiendo cuando abran todas las ciudades y los países y cada cual ya vuelva a su rol habitual, a su trabajo, pues nos vamos a ir despidiendo también. Esa es la razón de ser, de querer tener el canal, para quedar con ustedes, para poderles dejar las oraciones y seguir interactuando con todos y cada uno de ustedes. ¿Se recuerden? Mañana, primer sábado de mes de junio, vamos a rezar el Rosario a las 5 de la mañana y después del Rosario presidió la Santa Eucaristía por sus intenciones. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos más tarde a las 10 de la noche para rezarlas completas. Y recuerden, yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. ¡Suscríbete al canal!